Mira, por el contraste, sí, más o menos puedo compartirte esto. Estamos ahora mismo al otro lado del Teatro Almeniz. Evidentemente, este lugar en su momento fue también un hotel. Y aquí, donde vive el restaurante en nota alta, siente la música, tal. Vamos, aquí había una de las cafeterías más icónicas de toda la calle Carretas. El vaso de leche se llamaba. Pero vamos, lo que es este edificio, pues sí, tuvo su momento de esplendor. Tuvo su momento de esplendor, cayó en desuso, fue un edificio ocupado con K, pero ahora, tras una restauración, una buena restauración, tanto del hotel, de este espacio, como del teatro, del teatro, justo al otro lado, pues tenemos este resultado. Y lo que te decía, junto con la peatonalización de todo el entorno de la Plaza Mayor, hacia arriba tenemos la Gran Vía, aquí tenemos el Teatro Calderón, y ya te digo, salvo el paso de peatones en la Gran Vía, todo, o sea, desde la calle Fuencarral, puedes venir tranquilamente, puedes venir tranquilo andando y disfrutar de todo lo que quieras más, tranquilamente, sin tener que encontrarte coches, sin tener que apartarte y cada metro tener que ir por las aceras, tal. Claro, ahora mismo, aparte de la gente que ves, está yendo por donde en su momento, ya hace años, existía flujo de vehículos. Y ahora, lo que ves es eso, flujo de personas. Pero, lo que te decía en el otro vídeo, en el vídeo del Teatro Alviniz, vamos a quedarnos con esto, con que se van recuperando joyas, aunque la piqueta haga sus estragos a veces, también quedan restos de buenas y grandes edificaciones. Pero, de todos modos, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? Sí, nos vemos en el siguiente emplazamiento. ¿Vale? ¡On samba yendo!